Las Juntas de Acción Comunal de las Samarias y sus comunidades, el 12 de octubre sembraron más de 300 árboles. Juntos, bajo el liderazgo de la CRC, construyen el Plan de Manejo del Humedal. El principal objetivo es cuidar un humedal único en Santander de Clichao por su biodiversidad. Por otra parte, se espera que en un año la tierra de los amanes sea un destino para el avistamiento de aves, una iniciativa de la alcaldesa municipal Lucy Amparo Guzmán González, de la mano de Yesid González Duque, director de la CRC, Corpo Palo, Policía Nacional, Parques Nacionales, Gobernación del Cauca y RAP Pacífico. Bueno, primero saludar a todos los caucanos, un saludo muy especial, los amigos de programa, que además de trabajar por el departamento, trabajan mucho por el medio ambiente. Hoy estamos en dos temas específicos, acompañamos parte de la San Bratón, una jornada que hicimos en la Humedal de la Samaria, un tema simbólico, sembramos 300 árboles junto aquí. Hoy nos acompañó la doctora María del Mar, quien es la directora de bosques del Ministerio del Medio Ambiente, o sea, una persona muy importante en el país en el tema del ministerio que nos acompañó. Nos acompañó la RAP Pacífico, nos acompañó la alcaldía municipal, nos acompañó la comunidad alrededor de la Samaria, que hay tres juntas de acción comunal muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente, cabeza de doña Rocío, que es la persona que lleva años luchando por la recuperación de esta humedal, pero también la policía, la defensa civil, algunos niños de la zona, otros jóvenes que están cumpliendo sus horas sociales con el colegio, diferentes entidades, Corpopalo, Cauca Verde, se nos unió un empresario de la región, Hugo Javier, que produce abonos casi orgánicos, ya tiene mezclas de 180 por ciento orgánicos, que donó también parte del ejercicio. Pero era un tema simbólico, en parte de la siembra de los 180 millones de árboles que tiene el presidente, pero por encima de todo nosotros en el Cauca le vamos a sembrar para vivir. ¿Nosotros qué significa sembrar un árbol? Sembrar vida, proteger los recursos naturales para nosotros, vida. Una región donde tenemos tantos problemas que tenemos que resolver, donde tenemos que mueren nuestros jóvenes, mueren nuestros policías, mueren nuestros indígenas, mueren nuestras ciertas comunidades, por un conflicto a ese sentido tenemos que comenzar a construir y alrededor de la naturaleza podemos construir mucho. Entonces el mensaje hoy es que podemos cumplir las metas de siembra de cierta que es de árboles, pero por encima de todo tenemos que tener un compromiso real con la conservación de los recursos naturales. Yo siempre insisto, gracias a ustedes, a los periodistas y a las instituciones que hacen posible que podamos construir ese Cauca ambiental y sostenible que todos queremos. Bueno, aquí hay varios temas, el tema de los pasivos ambientales que nos quedaron alrededor de la minería ilegal por muchos años, en el norte del Cauca se presenta mucho, es un tema realmente que nosotros lo llamamos de cierta manera pasivos huérfano, no hay una entidad del orden nacional que diga aquí están estos recursos para eso, ahí nos toca articular mucho con las comunidades. También un poco el tema de la recuperación pasiva es importante, la naturaleza y lo comenzamos a ver un poco en el Zambín, la naturaleza es sabia, si le damos cierto manejo, si le dejamos descansar, ella comienza a recuperarse y de pronto es lo que nos enseñan nuestros abuelos, los hermanos indígenas, los hermanos afro en sus tradiciones, los viejos campesinos, de cómo naturaleza con una rotación adecuada la recuperación pasiva se va dando. Pero indudablemente que son parte de las afectaciones que a futuro se debe invertir en el país, esperamos que desde el gobierno nacional se tenga en cuenta de eso, porque si bien tenemos, había muchas instituciones que deben estar pendientes del tema, las alcaldías, el policía, la misma corporación en su momento, pues son flagelos que son muy complejos y han afectado los recursos y siguen afectando, nosotros tenemos todavía en la costa pacífica, en algunas regiones tanto del norte como del sur, en que la minería ilegal sigue afectando los recursos naturales, de pronto ya en menor escala, hay articulación, pero son realidades que tenemos, realidades como los cultivos ilícitos que nos afectan, sabemos que la solución la debemos buscar entre los caucanos, entre los colombianos concertada, hablada, pero indudablemente que nos afecta, porque cuando se tumba bosque para sembrar coca, cuando un laboratorio vierte líquidos a un río, pues afecta los recursos naturales, entonces no estamos diciendo que es que el campesino de pronto tenga otras alternativas, sabemos que es complejo la situación del campesino, de la indígena, del afro, que tenemos que buscar entre las instituciones, entre la comunidad las soluciones, pero debemos actuar para que realmente podamos parar esos flagelos que tarde o temprano terminan afectando los recursos naturales. Yo creo que ha ido mejorando, nosotros los que tuvimos la posibilidad de ser alcaldes de muchos años sabíamos que el tema ambiental se dejaba por allá, de último el tema de gestión del riesgo se llamaba atención de desastre y se dejaba por allá con 500 mil pesitos, hoy en día primero la norma hace que sea más exigente, que o sea la regalía ya viene una parte condicionada que es para medio ambiente, hace que las autoridades municipales tengan la posibilidad de atender ese regimiento, pero segundo yo creo que algo muy importante es la concientización que tenemos nuestras comunidades, entonces hay mucha presión, ya hay comunidades que son las que exigen que se hagan intervención en el tema ambiental, entonces ya el plan de desarrollo del alcalde no se construye, venga vamos a hacer solo cemento y no que la comunidad dice, mire, los temas ambientales, los temas de conservación, los temas de recuperación, entonces y también algo fundamental es que nuestros niños y jóvenes tienen un chip diferente al de nosotros, nosotros nos criamos cuando sobraban los recursos naturales, yo creo que doctor Alfonso usted recuerda que los humedales antes los secaban, para meter ganado, para sembrar, hoy en día los humedales los protegemos, claro, nosotros esa abundancia que tuvimos, hoy en día ya la realidad es muy diferente, ya hay escasez, ya hay conflictos ambientales, pero también eso crea mucha conciencia y es fundamental lo que está haciendo de las instituciones educativas, esa articulación con las instituciones educativas nos ha permitido concientizar mucho a los jóvenes que son los que terminan diciéndole a usted, abuelo, no hágase daño, o sea ya los jóvenes nos están enseñando a nosotros cómo vemos, mi hija por lo menos la que dice uno abre mucho la llave, ya pega el grito en el cielo que estamos acabando con el mundo, entonces digamos que esa situación de los jóvenes realmente va a ser muy importante, yo le decía a los jóvenes que nos están acompañando en la Samaria, haciendo sobras sociales, realmente lo que están haciendo es para ellos muy importante, porque están realmente garantizando su futuro alrededor de ejercicio que están haciendo y nosotros tenemos que, como personas con la posibilidad de apoyarlos, pues que hagamos las cosas bien para que realmente ese cuidado de los recursos naturales sea una realidad. Mira, aquí hay ejercicio, lo de San Cipriano es un ejemplo porque además de ser ambiental es un trabajo hecho, un manejo comunitario, todo lo administra la comunidad como tal, eso es un ejemplo de que se puede hacer, nosotros tenemos potencialidad, mire, avistamiento a Aves, ¿sabe dónde lo puede hacer usted aquí cerquita, Santander? Santander no hemos visto de potencialidad, pero ahora con los estudios que están haciendo y a una hora del aeropuerto, si nos vamos al macizo colombiano, a la Ota Caucana tenemos toda esa potencialidad, nosotros tenemos la riqueza, la riqueza de la costa pacífica, gastronómica, cultural, cultural, paisajística, ¿cierto? Pero ¿qué nos falta? Y hacia allá vamos, el tema organizado, el tema de los negocios verdes bien estructurados, por eso es muy importante el trabajo que podemos hacer desde la corporación, articulado con la gobernación del Departamento del Cauca, que está muy comprometida en los temas ambientales, aprovecho y envío un saludo y agradecimiento al doctor Elia Larraondo, que todos estos temas se han trabajado de la mano de él, se hicieron hace, en la misión anterior con el ingeniero Oscar Campo, también muy comprometido con el tema ambiental, ¿cierto? Uno ve dos planes de desarrollo de los últimos dos periodos totalmente volcados al tema ambiental, entonces es muy importante y tercero lo que podemos hacer con las comunidades, aquí tenemos las comunidades étnicas que tienen que aprovechar ese potencial, las comunidades campesinas, ¿cierto? Que podemos valorar eso. Claro que tenemos que resolver problemas, porque mientras tengamos muchos conflictos, pues a veces no es fácil hacer sostenible el tema del turismo, pero si logramos ponernos de acuerdo, yo insisto mucho que los caucanos nos buscan conversar mucho, conversar, sentarnos, derecha, izquierda, liberales, conservadores, diferentes religiones, de comunidades étnicas, tenemos que todos llegar a acuerdos reales para que podamos desarrollar nuestro departamento como queremos.